Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de Wonsuit Wonsurvive en el que, bueno, en esta ocasión los desarrolladores por fin han incluido nuevo contenido en el juego, han incluido una nueva superviviente, nuevo mapa y nuevas perks. Así que, bueno, en esta introducción os voy a comentar así brevemente cuál es este nuevo contenido. La nueva superviviente es esta de aquí, cuyo olor es básicamente que es una youtuber de Tailandia de nombre Zetabink. Como podemos ver, salvo la estamina, es bastante equilibrada, la estamina está al mínimo, pero yo creo que eso es un acierto ya que la perca activa, en mi opinión, es muy potente. Básicamente consiste en que llevamos a un compañero que es un gato, que es un gato zombie, que está así con... básicamente es el cadáver de un gato reanimado que va flotando a nuestro lado. Y básicamente lo que hace este compañero es que va a aportar un segundo objeto, es decir, esta superviviente puede llevar dos objetos y los puedes intercambiar según te parezca, presionando la R. Y bueno, pues para estas partidas que os voy a enseñar voy a llevar las perks Tresor Hunter, ya que esta es una superviviente que se basa en objetos, y Super Hero Landing, ya que al tener poca estamina, pues bueno, yo creo que vamos a intentar utilizar al máximo los saltos a otro nivel para quitarnos al killer de encima. Con respecto a las perks, pues... básicamente son cuatro perks nuevas, dos para superviviente y dos para killer. Para superviviente tendríamos Master of Herald, que básicamente nos va a reducir el cooldown de la perca activa un 30%. A mí esta perk me parece una locura, con personajes como por ejemplo Yuri o Tim, me parece una locura, ¿vale? O sea, ya haré algún vídeo probándola a ver qué tal está. La otra perk sería Short Prey, la cual reduce el tiempo a la mitad, que nos cuesta revivir a otro compañero. Y para los espectros tenemos Aftershock, que básicamente cuando estamos en la forma invisible, después de cinco segundos, si los supervivientes nos dan con un arma, los desarmamos. A mí esta en concreto me parece la más débil de todas las nuevas, pero bueno, es mi opinión sin usarla, o sea, ya veremos. Y la otra perk es Serial Killer, que básicamente cuando hacemos una ejecución, pues se resetean todos nuestros cooldowns. A mí esta me parece muy interesante. Vamos, en mi opinión me parece muy interesante, ya la probaremos. No voy a probar ninguna de las nuevas aquí, porque como podéis ver, estoy un poquito... que me faltan puntos, pero bueno. Pues nada, os dejo con las partidas, la primera es en el nuevo mapa, así que también os lo voy a enseñar. Y espero, espero que os guste. Y bueno, si os gusta, no os olvidéis de dejarme un buen like en el vídeo, y si eres nuevo, guiño, 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 por favor, considera suscribirte a mi canal. Eso me anima mucho a seguir haciendo vídeos. Así que, sin más gente, vamos al lío. Muy bien, pues aquí estamos, en el nuevo mapa, con la nueva superviviente, Z-Link. Bueno, en el vertedero, que sería la traducción. Así que vamos a ver qué tal se nos da esto. Esto es de las primeras partidas que me he hecho en este mapa, así que... No me lo conozco, y voy a ir muy perdido. Así que podemos esperarnos cualquier cosa. Yo, vamos, salga como salga, yo creo que os lo voy a subir, porque no puedo garantizar... Al no salerme el mapa, como superviviente, es complicado. Así que, salga como salga, yo creo que os lo voy a subir. Y ya está, así veis como juego en el nuevo mapa. Muy bien, pues nada, mira. Tenemos dos objetos muy buenos para el principio de la partida. Y bueno, como ya os he dicho antes, la habilidad de estas supervivientes es que podemos llevar dos objetos encima. Uno de ellos lo lleva nuestro gato. Nuestro gato zombie o fantasma que está ahí flotando en el aire. Y bueno, yo creo que es una habilidad bastante, bastante potente. El que este personaje esté equilibrado o no, eso pues se irá viendo según lo vayamos jugando. Pero yo diría que sí, porque aunque sea una habilidad muy fuerte, la stamina de este personaje es el mínimo. Así que yo creo que esto tiene que estar equilibrado. Vamos a ver qué tal. Bueno, de momento aquí estamos, haciendo este ritual. Vamos por el 50%. No hay nadie herido. Así que, un buen comienzo de la partida. Vamos a ver qué tal se va desarrollando esto. A oigo, de fondo. Está aquí. ¿Dónde está? No, igual está arriba. Sí, de hecho yo diría que está arriba persiguiendo a alguien. La sigo yendo, así que está con alguien. Y pues nada, el ritual hecho. 99%. Y ahora, bueno, ahora a buscar el resto de objetos clave. Que a saber dónde se encuentran. Mira, había un... Una caja. Aquí otra. Un cofre. Esa era la palabra que estaba buscando. Están abiertos. Pufa, esto sí que es un problema. Mira, acaban de poner el clavo en el otro. En un segundo ritual. Ritual. Bueno, aquí estamos asistiendo en vivo y en directo cómo se carga a este pobre señor aquí, delante nuestra. Vale, se tira la R y viene a por mí. Vale, pues nada. A correr. Llegaré sin necesidad de utilizar ningún objeto. Sí. Pues nada, me lanzo por aquí con Super Hero Landing. Y consigo quitarme la de encima. ¿Podré resucitar a este hombre? Mira, voy a marcar este cofre. Porque yo me imagino que aquí todo el mundo estará igual o parecido que yo. Así que... Cualquier ayuda viene bien. Mira, aquí hay para resucitar. A este pobre hombre, pues vamos a resucitarlo. Está con Yuri, que la acaba de herir. Y... Vale, pues nada. Pam, 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 pam. Sí, ya que está persiguiendo a alguien. Mira, voy a marcar. Eso, para que lo vean. Otro cofre ahí. Vale. Pues nada, este ritual que has dicho también. De hecho, me voy a ir. Y voy a venirme aquí. A buscar más objetos. Para preparar el resto de rituales. De hecho, ya tenemos dos al 99%. Pues nada. Queda un tercero. De hecho. Lo que encuentro es un clavo. Así que... Nada. Tercer ritual en activo. Vamos a hacérnoslo. Si nos dejan. Y... Pues la partida estaría prácticamente. Mira, va por ahí. O... No. Vale. Pensaba que era el killer. No, están los tres aquí. Efectivamente. Viene a por nosotros. Y... Y no viene a por mí. Así que... Debería de poder resucitar a Yuri. Bien. La resucitamos. Y... Y... Pues voy a ver qué me encuentro aquí. El objeto que me ha dejado por ahí. Que lo utilicen ellos. Vale. Pues... Pues, pues, pues. ¿Lo agarras tú? ¿Lo quieres tú? Sí. Mira. Voy a colocar trampas. ¿Dónde? Aquí mismo. Por ejemplo. Vale. Y justo en el último momento. Salto un skill check. Yo me muevo pensando que lo había terminado. Y me lo como enterito. Estupendo. Vale. Está este hombre aquí haciéndose el ritual. Mira. Vamos por 75%. Más o menos. Vamos a ver si nos lo conseguimos hacer. Es... Es... Sí. Yo me voy a... A terminar el resto de rituales. A ver. Que esta está aquí. Venga. Otro ritual hecho. Se lo hago en las narices. Y... Y... Y por ahí que va... Estoy hasta por gastarme... La bebida. No. No. No voy a gastarla. Sería un mal gasto. Creo yo. Venga. Perfecto. Buah. En verdad. He tenido. Una suerte ahí. O sea. Suerte. Porque si... Si... Si llego... Si llega a saltar. Una skill check ahí. Se estropea todo. Porque si hubiera regresado. El ritual. El ritual. Y nos habría tocado ir a buscar... Para poner el otro ritual. Y... Habría sido... Vamos. Un follón. ¿Tú qué? ¿Eh? 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 Vale. Pues... Pilla ahí. Nada. No me das. Super hero landing. Jejeje. Voy sin objetos. Esto... No puede ser. Mira. Voy a... Agarrar... Este. Vale. Y... Y vamos a ver qué nos encontramos. Estamos los cuatro. Sanos. Como manzanas. Alguno tiene una kill. Pero... No estamos heridos. De momento. Ninguno. Así que... Yo creo... Que deberían de haber posibilidades... Para poder con... Con ella. Vale. Ahí le he dado dos. No me da. Y la llevo detrás. Sí. Vale. Bien. Bien. Mira. Voy a agarrar esto. La llevo detrás. Vale. Pues nada. Ahí te quedas, amiga. Y hay alguien... Que se va. No me lo puedo creer. Vale. Están todos los portales. Aquí. Y... Pues nada. Eh... Me voy a venir por aquí. Eh... Mira. Perfecto. Vale. Me da. Mira. Está este aquí esperándola. Me dará otra vez... Sí. Pues... Super Hero Landing. Le he hecho esto. Y... Nada. A ver... Si me consigo ir. Sí. Pues nada. Eh... No me iba a quedar. Porque iba a venir detrás mía. Está un poquito en una situación así... Mala. Y... Si me mata... Se recupera vida. Y se estropea todo. Así que... Prefiero irme. Que no se recupere vida. Lo siento mucho... Por esta gente que se queda aquí. Pero... Esto es lo que hay. Eh... Pues nada. Nos hemos conseguido escapar. Eh... Hemos visto... El mapa nuevo. Si la consiguen exorcitar... Eh... Que creo que no. Se va a ir este hombre. Por aquí. Vale. Sí. Pues nada. Eh... No la van a exorcitar. Así que... Vamos a la siguiente partida. Pues... Aquí estamos. Cementerio oculto... Con la nueva. Zetabink. Vamos a ver... Qué tal se nos da esto. Bueno... Este señor de aquí... Se ve que me ha visto... Y... Ha decidido que no quiere abrir puertas... Pues supongo que tendré que hacerlo yo. Vamos a ver si no me encuentro... Con el killer de frente. Quizás sea demasiado pedir. Digo yo. Mira. Estas puertas... Las abro. Que viene muy bien. Y... Bueno... Pues... A sacar objetos clave. Madre mía. Por un momento... Me había parecido que... Que había escuchado... A Bell. Al lado mía. Que bueno. Que no sé si es Bell o... Quién es. A ver. ¿Te persigue? ¿No? Sí. Sí la estaba persiguiendo. Sí. Bueno. Nos metemos por aquí. Recuperamos un poquito de estamina. Y a... Seguir con la carrera. Ala. Ahora lo llevas tú. Quita. Vale. Bien. Bueno. Me ha dado otro golpe. Pero por lo menos... He podido... ¿Me voy? Sí. Venga. Me puedo ir. Y se va con ellos. Así que pues... Yo voy a aprovechar y... Me voy a curar. Que vaya a comienzo ahí... Recibiendo tortazos. Que no sabía por dónde me venían. Bueno. Me curo... Y a seguir. No voy a... Ok. ¿Dónde está? Vale. Está abajo. Digo. No voy a ponerme a arzar todavía. Voy a... Abastecerme de objetos. Yo creo que con esto voy bien. Ok. ¿Dónde está? ¿Me ha visto? Sí me ha visto, ¿no? No. No me ha visto. Increíble. Bueno. Vamos a ponernos con este ritual de aquí. Oh. Acaba de matar... A una de nuestras compañeras. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Voy a esperarme unos segundos. Y si no la recoge nadie... De hecho... No voy a ir. Ya que tengo aquí... A esta señora... En mi espalda. Bueno. Lo que voy a hacer es... Voy a dar toda la vuelta por aquí. Voy a aprovechar. Voy a agarrar esto. Y me lanzo por aquí. Venga. A ver qué haces ahora. ¿Me vas a perseguir? Sí. Me vas a perseguir. Mira. Voy a venirme por aquí. Y ahí te quedas. Mira. Voy a avisar de que está... ¿Por qué se va para allá directa? No. Se viene a por mí. ¿Viene a por mí o qué? No. Yo digo, madre mía. Me está persiguiendo por todas partes. Pues... Los rituales se lo van a hacer. A ver. La oigo. Vale. No me aparece en toda la espalda. Menos mal. ¿Y tú qué? ¿No? ¿No te vienes aquí? ¿Hazte el ritual conmigo? Venga. Está bien. Digo. Estaba pensando. Voy a ver si puedo lanzarle agua bendita y le ayudo de alguna manera. Pero yo creo que la mejor manera de ayudarle es... Hacer los rituales ahora mismo. ¿La oigo? Está aquí. Pues nada. Voy a terminarlo yo. No. Viene a por mí. Se ha lanzado por ahí por el agujero. Y se viene... A por mí. ¿O qué? ¿Me vas a perseguir? ¿Vel? No, ¿verdad? He puesto ya demasiada distancia contigo. Pues eso parece. Vamos a ver si me encuentro un objeto mejor. De los que... De los que llevo. No, pero... Lo voy a poner aquí. No sé yo si me gusta que estén haciendo los rituales. En lugar de dejarlos al 99%. Pero bueno. Mira. Voy a ver qué hay aquí. Y me pongo con ese ritual. ¡Hombre! Pues... Ah, me acabo de dar cuenta... De que acaban de cargarse alguien. Nada. Va a venir. Estamos aquí los tres. Esta se viene. Juraría... Que la primera que le he dado... La había acertado. Pero por lo visto, ¿no? Así que... ¿Dónde está? Aquí. Vale. Parece que... Quiere campear... El ritual ese. Pues... Me voy a ir al otro. Mira, aquí hay otra jeringuilla de salud. Me voy a venir a este. Vale, este estaba ya. Ya casi. Y... Acaba de matar al otro. No lo termines, por favor. Vaya tela. Pues... Pues nada, muchacha. Ahora me vas a explicar tú a mí... Como puñetas... Vamos a hacernos ese otro ritual. Me gustaría... Que me lo explicaras. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, ¿me apareces? Vale. No me persigues, ¿verdad? Ah. Ey, ey. ¿Qué hacías ahí? ¿Escondida? Vale. Ahí me como esa. Y por algún motivo... No le da... Mi hit. Vamos a ver. A ver. Que me va a hacer la kill. O sea... Esta es que la aguanto. Ay, en fin. Vamos a ver si en el tiempo este... Se hacen ese último ritual. Cosa que por algún motivo... Tengo mis sospechas de que no va a ser así. Resucitame. Y vamos a terminarnos el ritual mientras está persiguiendo al otro. Encima es un ONG. Y... Y vamos. Va con un montón de vida. ¿O qué? ¿O me va a perseguir a mí? Espero que no. Mira, y tenemos aquí... Vida. Voy a ver... ¿Cómo está esto? No. Voy a curarme primero. Mira. ¿O qué? ¿O bien es a por mí? No. ¿Me vas a dejar curarme? Vale. Ey. ¿Qué pasa, amiga? Venga. Persígueme. Persígueme. No. No me persiguen. Pues... Así va a estar la cosa. Va a campear. ¿Ves? Ahí. ¿Eh? ¿Qué te pensabas que me ibas a dar? Pues lo que tenemos que hacer ahora... Mira. Eh... Vale. Han colocado el incienso en el otro. Y... ¿Y dónde está? Allí. Vale. Pues si le aguantamos... Igual sí que podemos hacérnoslo. Porque yo llevo el clavo. Así que... Vale. Mira, ya he hecho bien de no lanzarme por el agujero. Porque si no me la... Me la habría encontrado... No de frente, pero casi. Venga, vamos a poner esto aquí. Que seguramente se venga. Porque la acabo de escuchar. Bueno, ha matado a ese otro. Va con la forma invisible. Vale. Y sale con... Con su R. Y la tiene otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué tiene otra vez la forma invisible? Va a venir para acá. ¿A que sí? Bueno, pues... Yo voy a dejar eso. Vale. He conseguido llegar. Debería de poder seguir corriendo sin que me des. Sí. Vale. Ahí me llevo un hit. Pues... ¿Me persigues? Pues nada. Prefiero recibir daño. Bueno. Aquí está otra vez. Vamos a ver si consigo... Vale. Me da. Mira. Prefiero lanzarme por aquí. Recibir daño otra vez. Y... Estoy a un golpe. Vamos a ver... Si consigo librarme. Mira. Aquí hay... Un sello. Perfecto. Perfecto. Y... Yo qué queréis que os diga. Voy a buscar vida. Que hagan ellos los rituales. Yo estoy a un golpe. ¿O qué? ¿O me vengo aquí? Ah, sí. Yo creo que me voy a venir aquí. Bueno. Acabamos de presenciar... Cómo se carga. A esa delante de nosotros. No sé yo... Si voy a lograr hacerme el ritual. Yo diría que no. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Vale, pues nos lo estamos terminando. Venga. Vale. Por favor, que aguante el otro... Hasta que lo termine. Bien. Pues nada. Terminado. Me lanzo por aquí con Super Hero Landing. Y a correr. Y a correr. No voy a intentar exorcizarla. Vamos. Es muy complicado exorcizarla. Siendo dos. Así que... En cuanto salga un portal... Bueno. No sé si dejárselo a él. Aunque él está un poquito... Fastidiado. No sé si... Si él va a conseguir o qué. Mira, lo está ahí. Voy a esperarme. Yo, vamos, tengo vida de sobra para... Recibir algunos golpes. Voy a abrir esto... Por si acaso... Viniera. Que se lo encuentre medio abierto. Y si le hace la kill... Me voy corriendo por el portal. Y ya está. Mira. Aquí hay otro. No sé dónde está. Vamos. Voy a abrir este otro. Y ya hay dos. Y ya... Pues a esperar. ¿Dónde están? No sé dónde están. Mira. Se lo acaba de cargar. Pues nada. Ahora el portal. Me voy. Y... GG. A ver. Ha sido una buena partida. Tanto... Para la killer como... Para nosotros. Vamos. Nos ha matado a 3 de 4. Pero hemos conseguido hacernos los rituales. Y yo me he escapado. Así que, pues nada. Buena partida. Espero que os haya gustado. Contadme en la caja de comentarios... ¿Qué os ha parecido el... La nueva superviviente? A mí... Yo tengo que decir que... Me gusta bastante. O sea... De momento parece bastante equilibrada. Es decir, tiene el mínimo de estamina. Pero en cambio tiene una habilidad única bastante fuerte. O sea, en mi opinión. El hecho de llevar dos objetos es bastante fuerte. Así que... Bueno. Pues ya es cuestión de... Seguir probándola. Y... Y ver qué tal está. Así que... Pues nada. Para más, ya sabéis que podéis suscribiros. Y sin más gente, nos vemos. Chao.